¿Cómo es la letra, chicas? Dime que eres al que aclamar, al que aclamar, al que aclamar, al que debemos aclamar, vale, todo el mundo podemos decirlo esto para que luego no haya caras raras, él, Jesucristo, Jesucristo, de que has servido tu sacrificio, Jesucristo, supuestar, dime que eres al que aclamar. ¿Está? ¿Sí? ¿El primero es? ¿Voy a montar un musical con paciente? Voy a montar el musical de fama. ¿Puedo contar otra vez la historia de lo que tenemos que hacer? ¿Otra vez? ¿No? Es un niño pequeño que le cuente alguna historia para que se duerma. No, para que duerma no, para que se emocione. Claro. Yo me entero que aquí tengo que poner cara esto de que son unos vendidos. ¿No? No. ¿De que es vendidos? Sí, de que le hacen la pelota porque sí. Vosotras estáis... Un grupo de interventadas. De interventar, también. ¿Estáis? ¿Qué os dije ayer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estáis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero es que os dije una palabra que es lo que es exactamente. Me pongo una copa. Ah, no, 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 no. Estáis no reclamándole, estáis como reprochándole. Reprochándole. Estáis reprochándole a él cosas. ¿Lo ves? No me entiendas mal, pero... No me tengo que callar y decir a todo lo que sí, porque... No me mojeras mal. Está bueno. ¡Todos! Ven que ha servido tu sacrificio, Jesucristo, Superstar. Dime que eres el que ha tomado. Al grabar. Sonia. Pero si me quedas a borrar, yo también... Chicos, esto es una parte súper característica de la película de Jesucristo Superstar. Este movimiento, en el número que se hacía de Jesucristo, era súper importante. Por eso tenéis que darle mucha caña, porque esta película es de los 70. Este rollo, este rollo de baile. Pues sí, se la podían poner mañana, que nos están poniendo películas. ¿Qué es la Lola? Sí. Los sábados nos ponen pelis. Guay, guay. Estaría bien que la vierais, para que extendierais la... Hay que pedir caña rincónica... El sábado nos la ponen. Sí, estoy moviendo en la... Lola. Lola, los sábados suelen ponernos pelis. Lo que estamos diciendo. Vale, me voy a pedir. Hay que ir al rincón a pedir las 24 horas antes. Quiero saber. Yo quiero saber. Yo quiero saber. Jesucristo, Jesucristo, de que has servido tu sacrificio. Jesucristo, sube estar, dime que eres el que aclamar. Tenéis que meteros muchísimo a la hora de cantarlo y hacerlo. Vamos a hacer el final. ¿Qué tal, eh? Debes cantarte. ¿Por qué? No me molesta si estás tú encima de él. Posiciones. Dime, dime. No me lo preguntéis más. Hugo y Mel. Antonio y Paula. Victoria y David. Victoria y David. Gracias.